Está vacío Creo que ya estará superado Pero con la de baloncesto Directo en la pared o con rebote en suelo No matéis uno a otro No matéis uno a otro Aquí hay espacio Ustedes que estáis ahí, aquí detrás, ponedos ahí Hay espacio aquí Bien, hay una cosa que está pasando Bien, hoy, fundamental Es que hagáis todo lo del papel Al final, los cinco entrenamientos Y la floritura, lo que dé tiempo Y si no, hay algunas Las cámaras hoy no se van a mover El próximo día pondremos Una para los que les falte algo Y luego otra para hacer floritura, etc. ¿Vale? Estáis ahí muy pegados, ¿eh? Y este también Este también está grabando Todo entero Hay dos intentos en cada uno Gracias por ver el video Gracias. 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 No leyes porque si no nos hayan vuestro compañero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Me lo he visto! ¡No te cojas de ello! ¡No te cojas de ello! ¡No! ¡No te cojas , no te cojas de ello! ¡Zoy! ¡No te cojas de ello ! ¡Io switched en una ganga... ¡Suscríbete! ¡No te cojas de ello! ¡AH! ¡Intós! ¡Organ te cojas de ello! ¡No se aclaba de ello! ¡Suscríbete! 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 ¡Grabad los ritos de entrenamiento ahí! ¡Este es el momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! Y vosotros ¿qué os sale con Virardo? ¡Ah! ¡Vale! Gracias. 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 Gracias.